El VIH, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es la infección más catastrófica y mutante que afecta a la humanidad. Hay una preocupación mundial para erradicarla en el 2030, ya que de no ser así, no tendremos los recursos necesarios para atender a la población afectada. ¿Tú conoces tu estado? El conocimiento es poder. Si tú conoces tu estado serológico, mediante una prueba de sangre tendrás dos posibilidades. De ser positiva, tendrás la oportunidad de recibir tratamiento a tiempo y tener una vida prácticamente normal. Y de ser negativa, tendrás la posibilidad de seguir cuidando de tu salud y tener prácticas sexuales seguras. Mi razón de ser ginecóloga y etcétera es tener cuidado de la vida. Está en el cuidado de la mujer en todas sus etapas. Muchas mujeres que inician un embarazo no conocen su estado serológico, es decir, no saben si son VIH positivas y pueden transmitir a su bebé esta enfermedad. A este tipo de transmisión le conocemos como transmisión vertical, es decir, la mujer puede transmitir a su bebé desde su vientre o a través del nacimiento o a través de la lactancia la infección a su bebé. Si antes de un embarazo o al inicio de este tú te realizas la prueba del VIH, podrás conocer tu estado y de ser positiva tendrás la oportunidad de iniciar tratamiento oportuno y disminuir el riesgo de contagio vertical a tu bebé. Aunado a los tratamientos antirretrovirales, también se llevarán a cabo otras medidas durante el nacimiento y durante la lactancia para garantizar que tu bebé tenga menos del 5% de riesgo de contagio. Hoy, 7 de cada 10 personas que tienen VIH no lo saben. Realízate tu prueba para conocer tu estado. Te llevas 5 minutos. No te escondas del VIH, si no te encontrarás el SIDA.